bienvenidos nuevamente el día de hoy nos encontramos haciendo una reparación total de freno trasero de nuestro kia forte 2014 y por supuesto vamos a ubicar aquellas partes importantes que debemos de saber para realizar todo esto y hemos tomado todas las medidas de seguridad en nuestro vehículo tenemos ya el vehículo en parking ya tenemos prácticamente inmovilizado total nuestro vehículo para evitar cualquier accidente y vamos a ubicar aquellas partes que vamos a quitar para realizar esto si ustedes ven nos ubicamos prácticamente en el caliper y vamos a quitar este tornillo con este en la parte inferior ubicamos otro tornillo similar vamos a quitar estos dos tornillos para quitar el caliper y luego ubicamos acá otro tornillo como ustedes ven que debemos retirar para quitar nuestro porta caliper de igual forma en la parte inferior vamos a ubicar en esta parte de acá otro tornillo similar a este y luego de eso como vamos a quitar el rotor break o disco vamos a retirar estos tornillos de acá estos son cruz y por supuesto los de la parte de acá vamos a utilizar un cubo 916 en el tornillo del caliper y en el del porta caliper así es que vamos a comenzar con este trabajo así es que vamos a comenzar por supuesto a quitar el porta caliper estos tornillos no salieron muy apretados y no tuvimos la necesidad de utilizar nuestra extensión aflojamos el primero nos vamos a la parte de abajo y si ustedes ven se nos hace necesario utilizar extensión así es ya lo tenemos ahí flojo y seguimos con nuestras manos por supuesto hasta quitar los tornillos hemos quitados los tornillos procedemos a sacar nuestro caliper como ustedes ven él sale de una forma muy fácil y acá tenemos unos cables para sujetar el caliper y que nuestros mangueras de frenos y por supuesto la de freno de manos no esté haciendo alguna situación en la cual se nos pudieran dañar con eso hemos retirado prácticamente el caliper pero procedemos en este momento a retirar el porta caliper si ustedes ven hoy lo vamos a hacer de una forma más rápida vamos con el tornillo de la parte inferior bien ahí va saliendo y luego sale cuando ya los tenemos un poco flojos con nuestras manos vamos quitando todo recuérdense que el cálipero se nos puede caer quitamos un tornillo primero afuera siempre ubicando nuestros tornillos de modo sosteniendo el cálipero por supuesto tornillo número 2 recuérdense que vamos a tener la llanta trasera sin freno de mano y sin ningún problema porta caliper fuera porta caliper fuera ya nos encontramos en otro sitio y vamos a comenzar a quitar nuestro disco tampoco apretado pero ahí soltó ahí soltó sacamos los tornillos ambos tornillos ahí van saliendo con suma facilidad como mencionaba en un vídeo anterior discos de freno trasero andan alrededor de 140 los dos discos y los breakpal andan alrededor de los 35 dólares para el juego total para las llantas traseras hablábamos que sólo el hecho de realizar un trabajo de estos en la parte trasera anda costando entre 125 y 150 dólares y lo único que hacen es que si el disco está en buenas condiciones como este que está muy bueno lo único que van a hacer ellos es cambiar las balatas balastras fricciones o breakpal las pastillas otro nombre que reciben es lo único que van a hacer cambiar estas piezas si el disco o el break rotor estuviera dañado lo que hacen ellos es hacer una rectificación a lo suma si esto vale alrededor de 135 y esto anda costando 35 dólares y el trabajo este me va a costar 150 dólares aproximadamente ya tuvimos un movimiento de cámara si esto nos va a costar aproximadamente 170 dólares yo prefiero poner todo nuevo este vehículo tiene 10 años de uso estas balastras fueron cambiadas cuando el vehículo andaba por los 5 años de uso en la agencia y lo único que hicieron ellos fue cambiar estas los discos los dejaron ahí el día de hoy vamos a poner todo nuevo así es que vamos a dar unos golpecitos por acá así es que después de dar varios golpes el disco afloja y sale nos encontramos ya con la caja del rotor y si ustedes ven aquí tenemos el rotor de la marca dura las brake rotor o disco de freno y vamos a proceder a sacarlo acá lo tenemos vamos a proceder a hacer la limpieza de este disco porque trae un poco de grasa en su superficie la verdad no es necesario pero lo vamos a limpiar vamos a proceder y vamos a proceder este momento vamos a proceder a colocar nuestro rotor y si ustedes ven aquí va el tornillo y vamos buscamos donde tenemos ubicado el tornillo y colocamos adentro un poquito de duro de un foro para cada tornillo y vamos a proceder a colocar cada uno de nuestros tornillos muy bien segundo tornillo rotor colocado recuerda adelantar y atrasar el vídeo a la parte que a ti más te interese recuerda que nosotros hacemos nuestros vídeos en tiempo real para no saltarnos alguna parte en la reparación de nuestro vehículo si yo reparo mi auto tú también lo puedes hacer así es que hagamos estos trabajos y poniendo cosas nuevas estamos prácticamente gastando lo mismo que si sólo nos hubieran cambiado las fricciones balatas breakpal procedemos a abrir nuestras breakpal fricciones balatas balastras pastillas y si ustedes ven aquí vienen las laminillas las fricciones traseras son diferentes a la delantera igual el disco es diferente y viene un pequeño manual donde tiene explicando a detalle paso a paso todo lo que tú debes hacer todo lo que tú debes las medidas a tomar en cuenta inglés español así es que es de gran ayuda donde tú puedes guiarte de todo lo que tú debes hacer y aquí tenemos ya nuestras fricciones respectivas y vamos a proceder a hacer la limpieza que él porta cálipo vamos a proceder a hacer el desarmado de el cálipo por supuesto vamos a sacar las pastillas y la ubicamos en la posición según como nosotros tenemos ubicado el cálipo para saber qué pastilla va a cada lado de igual forma cuando yo ya tengo la pastilla busco ustedes ven busco la similitud y las colocó ya teniendo esto listo hoy procedo a quitar las laminillas que vienen acá y procedo a limpiar el cálipo con combustible gasolina procedo a la limpieza principalmente en la zona donde van las laminillas procedo a hacer la limpieza que quede bonito recuérdate que si no somos nosotros los que cuidamos nuestro auto si lo llevamos a otro lugar todo esto no lo van a hacer lo único que van a hacer es colocarle parte que necesita allí en 30 minutos ya tienes tu auto afuera porque el mundo se mueve por dinero no por paciencia no por un trabajo bien hecho así que lo mejor es que lo hagamos nosotros y lo hacemos perfectamente muy bien tengo el cálipo acá sé yo que esta fricción es la que va de este lado pero antes de eso que no se nos olviden vamos a colocar las laminillas recuerden que este es puro acero no va a generar de gaste prácticamente hacemos presión y las ubicamos prácticamente ya tenemos esa colocada fácil fácil de hacer pero fácil para caer también así que procedamos nuevamente a ver a hacer presión hasta que entre en su totalidad voy a traer un desarmador plano para hacer un poquito de presión en este lugar ahí entorno y voy a introducir la botella acuérdense que para la facilidad de que estas partes entren es importante la limpieza si aún ya limpio representa un poco de dificultad no digamos si estas partes estuvieran si estas partes estuvieran sucias muy bien ya lo tengo ubicado y voy a proceder a colocar las fricciones o pastillas en la posición que van acuérdense que estas son las que van a hacer que estas se ajusten de mejor manera me queda en posición caliper listo para ser colocado corta caliper en este momento nos encontramos en el caliper y si ustedes ven esta parte de acá es un poco diferente esta parte de acá aquí lo tenemos mejor ubicado esta parte es diferente que vamos a hacer que esta parte debe hundirse porque si no las pastillas no podrán no podrá ajustarse con una pinza de esta forma vamos a proceder a girar y girar en este sentido vamos a ir girando hasta que se hunda muy bien continuamos quiero decirles que si esta parte está demasiado dura podemos ocupar la chanelac para hacer los primeros movimientos de esta forma vamos a ver hasta que podamos ahí teniendo todos los cuidados necesarios de no dañar otra parte ahí dio algún movimiento ya porque muchas veces al inicio es un poco duro pero vamos a continuar ya con esta pinza me da a ver los primeros movimientos los haga los subsiguientes movimientos son más fáciles ahí va si ustedes ven no es fácil pero se puede hasta que logremos que se introduzca en su totalidad ahí va ahí va girando continuamos hasta que se introduzca si ustedes ven ya fue introducido seis vueltas más o menos voy a proceder a darle una pequeña limpieza a esta parte recuérdense que estas partes están en contacto con polvo tierra asfalto piedras y todo aquello que esté en el suelo agua suciedad materiales que caen en la tierra por lo cual la gasolina pues no va a ser nociva para esta parte la tenemos lista ya vamos a proceder al armado del porta caliper muy bien vamos a colocar el porta caliper recuérdense que los tornillos del porta caliper son estos que llevan la arandela vamos a echar un poquito de doble euforia a ambos tornillos y luego vamos a proceder a colocar el porta caliper según la posición en que lo quitamos ahí está y vamos a mantenerlo sujetado mientras colocamos el primer tornillo ahí va entrando el primer tornillo ya prácticamente lo coloque el caliper no se me cae y voy a colocar el segundo tornillo no se me cae recuerden que solo son dos tornillos de tornillos, vamos a hacer la presión necesaria, ok presión necesaria y listo y vamos con el segundo presión necesaria, luego de eso presión en nuestras baladas, bien ajustadas, pegadas al disco y vamos a colocar ya nuestro portacaliper muy bien continuamos hoy con el portacaliper, recuerden vamos a echar poquito de doble euforia, vamos a lubricar nuestros tornillos y ya procedemos a agarrar el caliper si no nos ajusta a esta parte se introduce y vamos a y hacemos lo mismo con el tornillo de la parte inferior continuamos, hoy vamos ya con el RAC o RASH, presión necesaria, lo mismo el tornillo de la parte inferior, recuerden que si no me queda bien voy a ocupar la extensión porque no siempre y si no recuerda utilizar una llave de esta medida que igual con una llave de esta medida prácticamente tú puedes hacer este trabajo, no necesitas el RAC ahí prácticamente ya tenemos colocado disco el brake rotor y el brake pan colocados perfectamente quiero decirles que en esta parte de acá podemos aplicar un poco de W40 porque nos va a lubricar de mejor manera esta este lugar o incluso podríamos haber aplicado un poquitito de grasa para que nos trabaje perfectamente, así es amigos que con esto hemos terminado, recuérdense que antes de utilizar nuestro vehículo por lo menos diez a quince veces debemos de presionar nuestros frenos para que alcancen la presión necesaria las cuatro ruedas de igual forma vamos a caminar con nuestro vehículo no en subidas no en bajadas sino que en una parte plana sin darle mucha velocidad a nuestro vehículo vamos a comenzar a frenar despacio despacio hasta que nos demos cuenta que la calidad de nuestros frenos han quedado bien, así es que con esto hemos terminado ya si vieron nuestro primer vídeo nuestro segundo vídeo hay alguna pequeña diferencia entre la llanta delantera y trasera, así que los invito a que sigan viendo nuestros vídeos porque nos gusta trabajar y que más que ahorrar un poco dinero haciendo nosotros las reparaciones en nuestros vehículos y recuerda que si yo reparo mis autos también tú lo puedes hacer así es que nos vemos en un próximo vídeo, bye bye, see you later, see you soon, bye bye un próximo vídeo